... Llegó a las 4 y a las 9 y no pudo volar por la aduana. Son 12 y... ¿A las 9 de la noche? Sí. Eran 15 horas y a volar por lo que hubiera tenido la mañana. De 4 a 4, 12, 5, 17 horas parada. Sí, por el tema de la aduana... ...y el tema de la aduana. Después de todo, se está desesperado. ...y el tema de la aduana. ...y el tema de la aduana.